Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Un nuevo siniestro vial en rutas Río Negrinas. Un trágico accidente vial ocurrió en la mañana de este martes en la región del Valle Medio, cerca de Lamarque, cuando dos vehículos chocaron de manera semifrontal. Personal policial se encuentra trabajando en el lugar y confirmó que hasta el momento se registraron tres víctimas fatales. Según lo informado por el comisario Juan Carlos Bautista, en diálogo con el medio radial La Municipal 96.5, el siniestro vial ocurrió minutos antes de las 9 de hoy sobre la ruta 250. Dos vehículos, una camioneta Chevrolet Meriva y un Peugeot 408, chocaron entre las localidades de Lamarque y Pomona, por razones que aún se buscan esclarecer. La camioneta colisionó de frente con el rodado menor que se dirigía hacia la región del Alto Valle y como resultado del impacto, ambos vehículos se prendieron fuego. En el Peugeot se encontraban las tres víctimas fatales, quienes quedaron atrapadas en el auto luego de que éste se incendiara. Por su parte, se informó que en la camioneta se trasladaban cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, que fueron trasladados de urgencia a los hospitales de Lamarque y Chuele Chuel. El comisario también informó a este medio que se trata de determinar cuál fue el causal del accidente y se busca identificar a las víctimas debido a que en el incendio se perdió toda la documentación. Las víctimas fatales serían aparentemente de la capital de Río Negro, es decir, de aquí de Viedma, pero no se puede confirmar todavía. Personal policial se encuentra trabajando en el lugar, por eso solicitan circular en la zona con extrema precaución. Lamentablemente, un episodio que, repito, podría llegar a tratarse de gente de la capital provincial.